El 99% de los incendios forestales que ha registrado la entidad deriva de actividades antropogénicas, hace mismo el 70% de estos siniestros es iniciado de forma deliberada para forzar el cambio de uso del suelo en predios de evocación forestal, coincidieron autoridades del sector ambiental en el estado durante el arranque del programa de prevención y combate de incendios forestales correspondientes al 2017 en Uruapan, de acuerdo con Osvaldo Fernández Orozco, dirigente de la COFOM, el 99% de los incendios forestales reportados de 2016, 17.917.02 hectáreas de 18.098 hectáreas sinestradas, fueron ocasionados intencionalmente o por accidente a causa de actividades como la agricultura, la cava de residuos y la ganadería. Asimismo, el 70% del total de la extensión afectada, 12.668.6 hectáreas, fueron impactadas de manera deliberada, sobre todo para forzar el cambio de uso del suelo, para establecer cultivos, pastizales, zonas de pastoreo, así como desarrollos habitacionales, explicó Ricardo Luna García, titular de la Semarna. Luna García expuso que para frenar estas prácticas, cualquier sistema que se establezca de forma ilegal y provoque el cambio de uso del suelo en bosques y selvas, será desmantelado por el estado, como ya ha sucedido en 65 hectáreas de huertas de aguacate en el ejido de San Francisco, Uruapan. En total, al momento se han desmantelado 1.000 hectáreas de huertas de aguacate en Michoacán, lo que ha permitido preservar hasta 10.000 hectáreas de bosque que hubiesen visto perjudicadas por el cambio de uso del suelo. El titular de la Semarna afirmó que la identificación de los cultivos se afectúa mediante denuncias ciudadanas, de las que se atienden por la semana, para generar 16 operativos en el desmantelamiento programados. El titular de la Semarna afirmó que la identificación de los cultivos se afectó mediante denuncias ciudadanas,